Subtitulado por Jnkoil 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 antoja el gato excelente ego maestro es un muchacho que ha visto al sasu jugar que ha visto al brain al sensei a todos esos maleantes principalmente el último mencionado qué bien qué presencia tienen esos guardiancitos que van para arriba cruzando mi cielo fue puñame en gama larga venga más complicada es que no quería perder esta barja más además no sabe lo que le esperan con mis vj me han hecho shuttles como es posible no voy a que yo a la galán porque se está echando el tipo al hombro y ya que bonito esto como se los ponemos lentos no 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 I reach you. I reach you. Report for duty. Envite 82 come sir. Job for duty. Input coordinator. Ready to report it to you. A piece of meat for it. I take your order. I'm ready. Si le hago como he enseñaron a maestro sasus es a golpear la economía. Este maestro se fue. Lo que hace morado. matanga matanga pero le dicen hay banque se puede conectar con alguien o que yo soy tranquilo matándose les voy a ser honesto yo me hice el machito y no quise aceptar la vara pero la verdad estaba bien mosqueada pero si usted la sintió patrón estaba maliado y el resto es vara pues que me estaba haciendo el madre pero estaba feo esto ya muchachos hemos sacado el coraje bien bien jugada que ya terminaron y vaya ya no me he robado ya no me he robado si ya no ya no Aquí fue puta, aplicamos el precarismo, hoy fue a aplicar el precarismo de lado a lado Anduvo como en tres bases, ¿verdad? Tres bases tuve, madre, y la última casi me la echan, usted me llegó a salvar con los Hydras ahí Esa última ya me la iban a echar, madre, y es que el madre, pero es que, madre, como le digo, esos maes, ahí tienen que haberme echado a mí Esos maes tenían sus carries, pues esas, con esas Hydras a usted, madre, tal vez, se lo hubieran echado, supongo lo metieron de Berón O sea, no terminaron de atacar, no terminaron de atacar parejo, de reventar a alguien, sino de herir, 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 y no pudieron Y chao Y mamaron exactamente Igual que voy a mamar aquí, le estoy dando un tiempo Mira, pero dónde andas 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 y en Escocia Todavía como a Legas, hijo de puta Parece que no se vea el hombre Oigan, oigan A ver, a que me compre una maquina de esas, a hielo Ah, y me he hecho un copo, más o menos con media bolsa Una media bolsa de leche y pinito y una entera de leche y ponían sacas para la pena Como veinte mil calorías en un copo Que bruto Eso equivale a jugar a un free for all a los once de la noche Que duro estuvo ese free for all, oigan Madre, buenísimo White, quejándose de que lo tenían a dos sogas No sé, a mí no me tenían el El silver y el Y el white también, los dos me entraron con carrier Qué bolada de tiza, muchachos Yo creo que perdi un año de vida en esa mejenga Está transmitiendo, Simón, para mirarlo Voy para allá No, a mirarlo, no va a jugar usted Ya voy, ya voy, ya voy Yo diría que apoyemos al Iceman Ya voy, ya voy, ya voy Ay, 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 ya está muy prestado, sí, 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 ya entendí Estamos viendo al Iceman aquí, tirándose contra el no sé quién Pero sí, o sea, usted nos hubiera acompañado ayer y estaría como yo Estaríamos, estaríamos buscando la jupa todavía en el suelo, del bar Sí, madre, sí Madre, sí Doy recompensa por quien encuentre un cerebro en algún lugar Por eso la jupa que dejó botada allá en el bar Qué duro No, no, es duro, duro Uy, estúpidos estos Que la vara con nosotros No, no, estos Estos otros Estos otros idiotas Estos otros idiotas Estos otros idiotas Ah, está, el animal sí es guapo, ahora lo estoy viendo Ahora que lo estoy viendo en vivo, qué hijo de puta más lindo, guay, se da un chispero atrás que echa Ponga, ponga un, ponga un emoticón, ponga un emoticón, porque vea Yo debería tirar una gui, voy a poner un emoticón de un agua, de unas goticas de agua para ver cómo se ven ¿Qué sale? Sí, del emoticón que tiré Dando vueltas ahí, bicho ¿Dónde sale? Ah, sale en el, en la transmisión Ajá, ajá Puedo tirar un, una berenjena Lo que usted quiera, patrón Ok, para la vida que llevamos, le íbamos a buscarla Sí, va, es un chulo Qué hijo de pucha, a ver tía, hasta que quede como Como el perro envenenado, que ve como Andrey ahorita, que se, que anda bombado Un poco herido, ando Vale, le mandé muchos emoticón y no salieron ¿Por qué no? Sí, pues que le mandé un grupo de emoticón De Gius ¡Hue puta detección! ¿Dónde está Isaac? ¡Eso! ¡Buenísimo! Ya salió, ya salió la detección A la misma si se va a jugar uno contra uno, yo no se va a pagar cuatro Ni uno, ni tres contra tres Ni tres contra tres Pero el uno contra uno es todo una, todo, todo una, una situación El día, el Master y yo le dimos, yo lo, con una, me gané con Terra y nos empatamos, no, Master ¿Pues sí? Estaba terrible si se mueve ese día Vale, yo está cansado, ya yo estaba harto, mirar Rebirth y Rebirth y yo estoy, me siento, me siento jugando contra, contra Voodoo Voodoo y sus minas, qué hijo pucha Voodoo, que es min canero, qué bárbaro Voodoo se lo va a pagar Al Carbier Yo creo que el Iceman, yo creo que el Iceman ya, ya, Iceman ya sembró la, la yuca Yo creo que por ahí sí, correcto No, no, ya, 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 ya lo ejecutó, ya lo ginkó Si logra entrar ahí, pues están, aca los narices, ya va a matar el sonido Que sombre, pio, ya llego a ver un Hasta que siento el cuerpo, el, 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 el No puedo pegarle esta vara ahí, esto madre Mi, 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 mi cuerpo, qué bonito Ahhhh Eh, hay mucho estorbo Ah, sí Sí, hasta ahora lo veo, unos segunditos ¿Cuántos kills del detector? No, 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 no le puede, no le puede tirar nada, bomb UDGT, nosotros jugábamos, nosotros jugábamos, nosotros jugábamos, nosotros jugábamos, nosotros en ese mapita, ¿verdad? ¿Se acuerda? Al principio Sí, jugábamos, solo en ese jugábamos, el Iceman y yo en el UDGT